¿Qué es el objetivo principal de las obras de arte? El objetivo principal es la compra por parte del Estado de las obras de arte, las obras de todas las especialidades. Desde hace tres años que tenemos siete especialidades artísticas y bueno, tiene que ver con esto de que aparte de que nuestros artistas puedan mostrar su creatividad, el Estado queda con un valiosísimo patrimonio impulsando año a año este salón. Cada uno de los artistas que ha sido primeado lógicamente, que trabaja en un contexto, en una época en especial, en un año 2014, que está sembrado de un montón de actividades y de un montón de cuestiones que tienen que ver tanto con la cultura como con la comunicación, como con los conflictos. Bueno, en todo ese contexto abreva el artista para su obra y entonces, para la posteridad, la gente, las nuevas generaciones, lo que pueden hacer es una lectura de cuál fue el sentimiento o la expresión o lo que quiso decirnos el artista en el año 2014. Yo creo que dentro de lo que es la escultura, siempre salta tubos reflejados por un montón de artistas en la cual han sido partícipes de la cultura salteña. Para mí creo que es muy importante en el sentido de que es un reconocimiento por casi 27 años de trayectoria. Quiero recalcar que el Lonic Azul que estoy trabajando es original de Salta, en la cual es algo que no se encuentra en el mundo prácticamente. Entonces, para mí haber descubierto una beta en la cual yo me pueda depresar es muy importante porque facilita la depresión y el conocimiento en la cual yo puedo transmitir algo a través de los colores. Gracias. 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 Gracias.